¡Hola! Soy Astrid. Hoy vamos a hablar de lo que nunca se debe de hacer en la cocina, y esto es utilizar el huevo crudo. Porque en México es muy común que utilicen huevo en los licuados, esto con la teoría de que se incremente el aporte de nutrimentos. Pero ojo, esto no es correcto, ahora les voy a explicar por qué. Resulta que para que las proteínas se puedan utilizar en nuestro cuerpo deben estar expuestas al calor, es decir, imagínense que la proteína está así, muy protegida. Y es el momento en que llega el calor cuando se va abriendo, 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 abriendo. Hasta que está abierta es que nuestras enzimas y todos los líquidos que tenemos en nuestros intestinos van a atacarla y eso sí que se va a poder absorber. Entonces cuando no lleva este procedimiento de tener calor, se queda así, cerrada. Y es como si no hubiéramos consumido ningún tipo de proteína. Y bueno, esto no es lo peor acerca de que no se consume un buen alimento. Además, el huevo es muy susceptible a estar contaminado con la bacteria Salmonella, que es la responsable de la Salmonellosis. Entonces, esta bacteria se muere ¿cómo? Con el calor. Entonces si no lo calentamos, también está ese riesgo, de que aparte nos va a dar Salmonellosis. ¡Ojo! Entonces el huevo revuelto, cocido o estrellado, no hay de otra. Y bueno, si quieren estar al tanto de más de este tipo de tips o de cosas que no hacer, suscríbanse si les gustó el video, compártanlo, denle like. Para cualquier duda o comentario está aquí el espacio, o bien nos pueden enviar un mensaje via Facebook, via Twitter y con gusto les respondo. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. Nos vemos. ¡Ojo! Latiado 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 Gracias.